Si hacemos clic en Servicio, marcamos Servicio de obtención de documentos. Tendremos acceso al formulario de petición para profesionales del SSPA. Cumplimentaremos el formulario de acceso y confirmaremos el alta. Nos encontraremos en la siguiente pantalla. Nos permitirá pedir un documento o ver nuestras peticiones. Vamos a pedir un documento. Si cumplimentamos el DOI o el PAPMED, se autocompletarán los campos. Solo se admitirán 10 peticiones por usuario día. Además, debemos marcar la casilla que determina el uso de la petición solicitada. Si volvemos a Mis peticiones, encontraremos las que hagamos y el estado de las mismas.